hey buenas youtube he estado un tiempo en activo, tuvimos un tiempo en activo Rafa y yo por el tema de las vacaciones y eso pero ya estamos de vuelta seguiremos subiendo vídeos de scp y demás y bueno yo ahora voy a empezar con una serie de minecraft de mods aquí tenéis mi listado de mods como podéis ver muchos de ellos son los del mod de corre willy corre el paquete de mods de willyrex y bueno los he cogido porque muchos de ellos los quería coger y así ya los cojo en un paquete cojo otros cuantos que también eran útiles y bueno pondré el link de los mods en la descripción y pondré también los que tengo yo aparte y bueno vamos a crear un mundo nuevo no sé cómo llamar a la serie había pensado en mods everywhere pero no sé un poco bueno si se ocurre alguno mejor decídmelo y lo cambio esta todo bien no con esto Tengo una waypoint A ver si me habrán quedado el otro mapa Estos creepers no atacan, ¿no? No Es que si les da polvorada se hacen amigos Bueno Espérame un segundo Que busco un sitio para hacerme la casa y ahora vengo Bueno, pues ya estoy aquí Buah, he tenido que hacer un montón de cosas He estado buscando Un sitio para hacerme la casa, ¿vale? Y no había, era todo agua No había nada más que agua por todos los lados Al final he borrado el mundo, he hecho uno nuevo Y solo empezar a encontrar un sitio en el que, bueno No estaba más Ahí va De cuatro Uno, dos, tres, cuatro Será un bug, supongo Que bueno, era lo que necesitaba Mierda, me confundí yo Es un libro lo que necesitaba Ahora dime tú cómo haces un libro con tres páginas Cacho, el libro va a ser eso ¿Qué hay? Por cierto, me voy a quitar el modo cheat Ah, sí Vale Vale Y voy a hacer Una pala No hago la pala porque lo único que tenía para hacerme Voy a coger bien de madera A ver que ya tengo para un hacha Aunque bueno, las armas de madera no es que se noten mucho Pero algo ayudan Vale Vale, voy a coger piedra Vale 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 Con esto ya me voy a hacer Un pico de piedra Vale Vale, voy a coger un poquito más de piedra Uh, estaño De carbón Parece que ha venido todo junto Me dan el estaño Y luego a carbón para fundir el estaño Yo creo que había hecho una pala Y luego había hecho una pala A ver esto Vale 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 Me estaba poniendo el auto switch Ahora ya debería de funcionar Ahora ya debería de funcionar Sí, pasarle piedra Vale, voy a hacer una pala de piedra Vale, voy a hacer una pala de piedra Vale, voy a hacer un hacha Vale, voy a hacer una pala de piedra Vale, voy a hacer una pala de piedra esto puedo hacer con la resina. Vale, tengo ojos, solo tengo una de resina. Bueno, tengo un mate. Y aquí hay más. Por. Aquí le pongo esto y esto. Bueno, pues habrá que empezar a construir algo. Voy a hacer un poquito de casa. Lo primero que voy a hacer va a ser coger y darle lachazos a ese. Verás como me mata. No, me matará. Eh, una tortuga. No sé qué le tengo que dar a las tortugas. Pero vamos, fijo que no tengo. Vale, vale. Hay dos tortugas. Espera aquí, ven, ven. Voy a ir a la camarita. Voy a levantar abajo la música. A ver, tengo mesa de crafteo y horno. Voy a plantar bien de árboles. Tener árboles cerca siempre es buena idea. Ahí. Y a plantar cañas de azúcar. Vale. Vamos a seguir construyendo la casa. Vale, esto ya ha terminado. Me voy a llevar todo esto. Lo voy a colocar en casa. A ver. Espera un momento. Me hago un espacio habitable y empiezo a construir. Nada. Bueno, pues ya estoy aquí. Encavando por aquí me he encontrado zongas a cristales. En zongra. Y bueno. Lo que no he dejo de escuchar es lava por aquí cerca. Pero bueno, no importa. A ver. Me voy a hacer el estudio en las antorchas. Me voy a por una oveja. Tolana. Ojalá. Ojalá. Hombre lobo no. Que hambre lobo no. Que vayas. ¿Qué pasa? ¡Mierda! 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 Vale. Esto va a la otra forma de la lava. ¿Vale? Vamos a bajar. Oh, esta va a la coca. Ah, pensaba que era un cubo de diamante y olor. Vale. Necesito el extractor para pasar casi bien el cacao. Joder, ¿dónde están las ovejas cuando se las necesito? Un mono. Un mono. Y este arma. O me llevo un trozo. No sé qué puedo hacer con él, pero... Y tablas de madera. ¿Cuántas puedo hacer? Cuatro. Y con estas... Hago tres. Eso que ha gritado quiero que venga. Se me da hierro. Ven aquí. No podéis pasar por aquí, eh. Mierdas. A lo mejor no dejar que venga. A lo mejor no dejar que venga. Solo uno. Pero... Ahora se me... Me cargó yo mi hacha. Sí, yo creo que eso es otra forma de enamorarlo. Pero... ¿Qué me da? ¡Uy, hija! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Corre! 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 Vamos. Que casualidad. Que cerca de las orejas. Que casualidad. Que cerca de las orejas. Me voy a poner un white point en la casa si la encuentro. Mira. Por aquí. Por allí. Tampoco. Me cago en la leche. Allí. Ahí mismo. No. Sí. Sí. Será mejor que me ponga un white point. Casa. De. Vale. Yo venía a hacer. ¿A qué venía yo? Hacerme. Una espada. Una espada. Mira. Me puedo hacer. La lanza de hierro. Y la daga. No. No. No voy a hacer la lanza. A ver si le pongo el par de testipas al balcón weepo y se ve un poco mejor.